Vamos a hacer un paréntesis, ¿qué opinas precisamente de esta polémica entre Carla Panini, Carla Luna, Américo Garza y todo lo que pasó entre ese triángulo amoroso que se dio, ¿no? Hoy en día a Carla Panini, pues, no la quiere, medio mundo. No la quieren, pero ella, como dicen, perdónenme la estrellana, ella le vale. Pero bueno, nadie somos para juzgar, o sea, yo no puedo juzgarla. Yo ya sabía, cuando fui a la entrevista, sabía lo que había pasado, me informaron. Me informaron en ese momento porque yo no estoy muy metida en el medio de los espectáculos, excepto que aquí, el pasar nocturno nos informa. Por supuesto, soy muy chismosa. Y ahí me doy cuenta de muchos datos, pero me informaron lo que había hecho y digo, católicamente y religiosamente no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con lo que ella hizo. Pero también hay que ver que dice, no tenemos lucha con carne y sangre, sino con puestos de maldad. Entonces, pues, yo opino que esta Claudia estaba mal informada de la Biblia. Carla Luna, Carla Panini. Carla Panini, que no sabe que, pues, no hay que quitarle el marido a la vida. O sea, ella dice que es cristiana. Ya se hizo cristiana, Carla Panini. Se hizo cristiana. Pero en la Biblia, todo lo, porque dice San Malaquías, no abandones a la compañera de tu juventud. O sea, no tenía permiso el hombre dejar a Claudia Luna. Oye, este, ¿y qué opinas precisamente de todas esas personas? Ya dejemos de lado Carla Panini, aquí en Zacatecas, en México y en el mundo. Este, que luego le dan vuelo la hilacha bien chido, bien a gusto por todos lados. Se meten con una, con otra. Le quitan el marido a la hermana, la prima, la mamá, ¿es cierto? Este, y luego ya dicen, ay, me hice cristiana, como Yuri. Exactamente. O sea, como dicen, déjame pecar y mañana me confieso. Eso es eso. ¿Tú qué opinas? No. O sea, claro. Sí se puede andar en el, en la mundanidad y luego ya decir, ay, Dios mío, ahora sí, perdóname, me hago bien religioso, bien católico, bien cristiano. Es que no han leído la cita bíblica que dice Hebreos 10, 26. Todo aquel que sabe lo que es, lo que es malo y lo hace, no tendrá misericordia sin un juicio terrible. Y eso todo el mundo lo pasa por alto. Dice, perdóname, Dios mío, por lo que voy a hacer. Y al rato, como mañana me confieso. Y todo el mundo lo ha hecho. Yo digo que el 90, 99 por ciento. Claro, Dios ya nos perdonó porque al final nos ganó la debilidad. Fue por debilidad. Fue por, también por ignorancia porque no sabemos que no hay perdón. Pero también no podemos estarlo haciendo cada vez que se nos antoje. Sabemos que Dios perdona. O no perdona. Perdona, pero quiere un cambio de vida. Y no nada más perdonar, hacer reparación. Es como yo le robo su celular y nomás le digo, perdóneme. Se lo tengo que devolver, se lo tengo que pagar. Usted me va a perdonar, pero sabes que tráeme tu celular. Pero, 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 porque, porque, y decirlo también, hay muchísima gente que no está de acuerdo contigo, que te ven hoy en día, Erika, como una persona que se ha aprovechado precisamente de la fama que tu personaje, que tu persona te ha dado y que hoy en día lo estás explotando de otra manera como precisamente pues la actuación. Sí, miren, si fuera rica tendrían razón en hablar mal de mí, pero realmente, o sea, yo, dirán, yo no cobro como Belinda, yo no cobro como Bronco, como, como los gruperos, o sea, yo realmente a mí me pagan poco, bueno, más, suficiente para viajar, o sea, sí gano más. Claro. Digo que gano poquito, pero. Y está bien, no está peleado, o sea, yo creo que Dios no está peleado con que nos vaya bien económicamente, ¿no? No, pero dijeran, no, ya tiene mansión, ya tiene, tiene un Lincoln, tiene un Lamborghini, tiene una, o sea, yo no tengo nada de eso, incluso yo necesito ganar un poquito más para arreglar mi casa, que yo, mi papá no la dejó grande porque metía carros, eran ingenieros y metía camiones, necesita arreglos y realmente me hace falta dinero para eso, o sea, si fuera muy rica tendrían razón en hablar mal de mí, decir, ya se vendió, andan diciendo que hasta vendí mi alma al diablo. Válgame Dios, a ver, platícanos acerca de eso y por qué se las vendiste, por qué se la vendiste. No, 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 porque, porque yo hablé una vez que todos esos famosos, que muchos artistas, más del 90%, hacen pacto con el diablo para ser ricos, famosos y poderosos. Sí. Y yo, ¿qué esperas voy a andar dando estampitas o vendiendo pulseritas? Definitivamente, y en eso te doy total razón porque si bien es cierto que la señora católica hoy en día precisamente es un referente de los medios de comunicación, de las redes sociales, muy famosa, pero te seguimos viendo aquí en el Centro Histórico de Zacatecas y en muchas otras ciudades, profetizando y haciendo lo que has venido haciendo desde hace cuántos años? Desde hace 15 años. 15 años. ¿Te imaginaste que ibas a llegar precisamente a este grado de fama, popularidad? La verdad, yo tenía miedo a ser famosa porque ustedes saben que una persona famosa pierde su libertad. O sea, una persona famosa con dinero, de cierta manera, pues si tiene un carrote, tiene avión, pues tiene lugares donde esconderse. Dice, me voy aquí a una cabaña, me llevo a fulanito, me voy acá. Pero yo soy famosa, pero yo pierdo mi libertad porque digo, quiero ir aquí, quiero ir allá y todo el mundo me está observando. Si yo alzo la voz y yo, ojalá y nunca lo haga, que no lo quiera decir, diga una mala palabra. No falta quien ya me vio, no miren la señora Católica, hasta me graben. Claro. Hoy en día eres sujeta de críticas también, lo acabamos de decir, precisamente que te tienes que cuidar y que los ojos de la sociedad, de la gente están... Incluso dicen que yo me pongo borracha porque a veces me ven tomando un poquito de alcohol. Realmente yo lo que tomo es vino tinto. Ajá. Incluso estuve en un programa hace 15, tres semanas con Tintro Ranchero. Ajá. Y me dijo, ¿quiere una cerveza? Le dije, no, yo no quiero cerveza, ¿quieres un Red Label? No. Le dije, entonces ¿qué toma? Le dije, bueno. Dijo, es que Jesús convirtió el agua en vino. Sí. Le dije, sí, pero el vino de mesa. Ajá. Vino tinto. Ah, aquí tenemos vino de mesa. Bueno, ándale, pues me dieron vino tinto. Le dije, nada más con que no sea aquel casillero del diablo. Porque hay unos vinos... ¿Por qué ese no? Vinos tintos consagrados al diablo. Y sí tome, pero no me emborrache, porque el vino tinto es para la digestión, para los antioxidantes. Oye, Erika, hablando un poquito acerca de los temas relevantes que hoy en día están en las redes sociales, y esta separación, la canción, ¿ya la escuchaste? Sí, no, pues la canción no está muy bailable, pero sí es cierto, o sea, yo me pongo en el lugar de Shakira y si es cierto todo lo que... Le pusieron el cuerno. Y aparte abusaron de ella en cuanto cargarle a los suegros, dejarla con deuda en el banco. Yo creo que un hombre que hace eso no es un verdadero hombre, es un abusivo, porque el hombre debe ser proveedor. Claro. Abusó del poder de Shakira. Aunque sea una mujer que gane mucho dinero, un hombre no se debe abusar y dejar, o sea, hacerle eso. Yo creo que es como darle una cachetada delante de toda la gente. Oye, la peor humillación para las mujeres yo creo que es precisamente esa, ¿no? Que te pongan los cuernos, que no te respeten, que no te valoren como mujer. Y luego que la metiera a su casa cuando ella andaba de gira. Yo digo, bueno, mucha gente se burla de Shakira, pero a ver, que le hagan eso a un hombre. O sea, como dicen, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Entonces Piqueza le hizo fácil y dijo, no, yo digo que lo hizo con toda la malintención. Pero miren, ve lo que está diciendo Shakira, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Y hablando precisamente de facturar, ¿tú facturas muy bien en el banco? Facturo para, o sea, sí gano, pero no. ¿Te va bien? Me va bien. Mejor que antes, por supuesto. Mejor que antes. Y obviamente pues esas son bendiciones que la vida te ha dado. Pero rica no soy, o sea, soy rica porque tengo donde dormir, tengo que ponerme, tengo que comer. Sí soy rica en eso porque un pobre es aquel que no tiene que llevarse a la boca. Y yo sí tengo, sí gano bien, pero no gano cantidades. Yo gano bien como influencer, pero como una influencer de talla baja. O sea, soy influencer grande porque soy muy famosa en las redes, pero yo gano como los influencers de menor nivel. Porque hay influencers que ganan hasta 300 mil por semana, pero más que nada por las redes sociales. Y ustedes saben que yo no gano por las redes sociales. Apenas tengo dos meses con mis redes y apenas van arrancando, apenas tengo 130 mil seguidores. Se llama SRA Católica. S-R-A Católica. Arroba, Tik Tok, Instagram y Facebook. Tik Tok, Instagram y Facebook. O la Gran Profeta Católica en Facebook también me puede gustar. Oye mi Erika, y ya estás molesta. Gracias por ver el video.